El primer paso para el cambio es ayudar compasivamente a quien lo necesite. Así fue como nació el proyecto Alas para Crecer, el cual es desarrollado por el personal de la Dirección del Servicio de Vigilancia Aérea del Ministerio de Seguridad Pública y consiste en llevar ayuda a los niños y niñas que forman parte de la población escolar que residen en las comunidades indígenas del país, entre ellas las de Punta Burica, aquí en la zona sur. Trabajamos con la modalidad de padrinos y madrinas, en este caso, que adoptan un niño para patrocinarlo con todo lo necesario para iniciar el próximo año escolar. A eso le agregamos un par de botas de hule y un regalito por la época. Una satisfacción enorme, un deber cumplido con la sociedad y con las poblaciones más desfavorecidas de nuestro país. En realidad es sumamente gratificante poder dar este granito de arena a estas comunidades. Este programa entregó botas de hule, salveques, cartucheras, útiles escolares y regalos. Dicho proyecto forma parte de la labor social policial que efectúan en el Servicio de Vigilancia Aérea, pues para esta época los oficiales aprovechan sus días libres e incursionan en la montaña con el objetivo de llegar a las comunidades indígenas más serremotas y de difícil acceso. Ellos entregarán la ayuda a estos estudiantes indígenas que caminan entre dos y cuatro horas todos los días para llegar hasta sus escuelas. Una de las menores residentes en Alto Guaymí, en la zona sur, es Gabriela Guerra. La niña tiene nueve años. Vivo en Alto Guaymí. Quiero agradecerle al programa ALA para Crecer por tomarlo en cuenta. Esto nos motiva a seguir estudiando. Gracias a Vigilancia Aérea por apoyarnos. Los líderes comunales en Punta Burica agradecieron el servicio de Vigilancia Aérea por llegar a una zona de las más lejanas de Costa Rica. Inicialmente pienso que es la oportunidad que le da ALA para Crecer, la gran oportunidad de que sean tomados en cuenta como niños costarricenses. Y también al derecho de igualdad a la educación, que es una parte muy importante también, de que los niños puedan contar con útiles realmente y que se puedan sentir como costarricenses, con sus mochilitas y todo aquello. Algo que posiblemente por muchos años no se ha vivido en la zona. Entonces creo que esa sería una ventaja y son muchas, como digo, ese enlace. No solamente esa parte, sino la parte social y toda la comunicación que existe entre la población. Y que ALA para Crecer llegue hasta la zona, llegue hasta el lugar para hacer realidad esto, es un impacto muy importante para mí y para toda la población. Entre las escuelitas a las que llegaron durante esta semana los oficiales del servicio de Vigilancia Aérea están Alto Guaymí, Molotuta, La Peña y La Peñita, pertenecientes a Punta Burica. Esto nace a raíz de la cercanía que tienen las poblaciones indígenas con el servicio de Vigilancia Aérea. Nuestro trabajo es muy cercano a ellos. A través de nuestro trabajo hemos estado en muchísimas ocasiones en comunidades indígenas, prestándoles colaboración o atendiéndoles en vuelos de ambulancia, en vuelos de ayuda humanitaria. Y eso a través de los años nos ha acercado muchísimo con estas comunidades. El servicio de Vigilancia Aérea, más que regalos, llevó alegría a los niños de este sector.